El delegado municipal de Hacienda, Manuel Osorio, ha asistido al acto de entrega de juguetes de la Asociación de Expertas sin Violencia, que ha tenido lugar en el Centro Cultural La Azucarera del Ingenio San Pedro Alcántara. Junto al concejal ha estado presente la presidenta Carmen Sánchez, que ha agradecido el apoyo de la tenencia por facilitarnos su lugar desde el que poder ayudar a los menores que han celebrado una jornada especial de reyes. Por su parte, Manuel Osorio ha destacado la labor que desempeña la asociación para ayudar a todas aquellas personas que sufren algún tipo de violencia y especialmente a los menores que están afectados por este tipo de situación. Entendemos que es un gran trabajo el que se realiza y desde la tenencia siempre contará con nuestro apoyo, ha manifestado el concejal. Bueno, Despertar sin Violencia, un año más, con la ayuda también del Ayuntamiento de San Pedro, está acompañando en estos momentos también el señor Osorio y el señor Piña, que ya se marchó, pero estáis aquí vosotros para, bueno, vivir un poquito esta alegría con los niños. Sí, bueno, yo creo que es un momento de alegría, ¿no?, de darle respuesta también y ayuda y cobertura, como siempre le decimos a Carmen, una luchadora, una persona que junto con la asociación Despertar sin Violencia está haciendo una labor encomiable y, bueno, teníamos que estar aquí a nivel institucional como tenencia y a nivel de grupo también, ¿no?, como OSP, porque yo creo que la labor que está haciendo Carmen y que hace la asociación es incuestionable, como decíamos antes también. Dentro de todo el ámbito familiar, hoy le tocan a los pequeñines, ¿no?, que es su día por estas fiestas y hay que, bueno, lo que decía, estábamos hablando ahora de ello, ella ha hecho feliz ahora a muchísimos niños, a cuarenta y tantos niños, ella podrá dar mejor la cifra, pero lo único que nos queda a nosotros es decirle gracias, Carmen, gracias a Despertar sin Violencia y que siga vuestro trabajo, que nosotros estaremos aquí en la medida de lo posible para daros aporte, apoyo también, que es lo que hay que hacer. Carmen, ¿qué tal? Una buena por tu trabajo, ¿cuántos niños han recibido su trabajo? Pues mira, este año cuarenta y cinco, hay algunos que, a los cuarenta y cinco han venido, pero hay otros que están con sus padres porque están en Reyes y no han podido venir, pero en este momento, atención, estamos dando alrededor de sesenta y sesenta y cinco, lo que pasa es que, bueno, se han ido con sus familias fuera y era un día en el que no podían estar, porque hay unos niños que se les trata por alimentos o por ropa o por temas que les tienen que ver los psicólogos, entonces, pero bueno, estuvieron su día de Papá Noel, que tú lo viste, fue un día precioso, y hoy Hidralia ha decidido que tuvieran un día maravilloso también para sus Reyes, entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es a estos niños hacerlos felices, que ellos ya sufren bastante y que realmente nuestra labor es esta y nuestro mayor orgullo de despertar sin violencia es la felicidad de estos niños. Bueno, señor Osorio, ya queda poquito para ver esa cabargata, que ya están llegando ya por aquí ya los Reyes, ¿no? Sí, ya vienen cerca, vienen cerquita, yo creo que sí, están todos los preparativos, se está poniendo todo a punto para que sea también, bueno, pues esa ilusión, ¿no?, de los niños y de los mayores, ¿no?, porque a mí también es una cosa que me hace mucha mi ilusión, ver a los niños así revueltos, hoy inquietos, ¿no?, esperando esa noche de Reyes y ya mismo estará ahí, yo creo que va a ser espectacular y que todos los ampereños se darán cuenta de que, bueno, el trabajo que se está haciendo para poner a los Reyes en la calle, que es fuerte, un trabajo muy fuerte. Muchas gracias. A vosotros siempre.